Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. 13 ideas hermosas con tubos de papel higiénico. Idea 1. Bosechos con cartón. Idea 2. Coloridos castillos de papel. Idea 3. Adornos navideños originales. Idea 4. Envases de tubos de papel. Idea 5. Base soporte teléfono. Idea 5. Base soporte teléfono. Idea 6. Adornos para fiestas infantiles. Idea 7. Casita para aves. Idea 7. Casita para aves. Idea 7. Casita para aves. Idea 8. Figuras infantiles con cartón. Idea 9. Rollos de papel como maceta. Idea 9. Rollos de papel como maceta. Idea 10. Bases para maquillaje. Idea 11. Adornos para Halloween. Idea 11. Adornos para Halloween. Idea 12. Cajita para regalos. Idea 13. Conejito de Pascua. Idea 11. Adornos para Halloween. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades desean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea.